Han nacido en mi rango Dos arbolitos Dos arbolitos Que parecen gemelos Y desde mi casita Los veo solitos Bajo el arbolito El amparo santo Y la luz del cielo Nunca están separados Uno del otro Porque así quiso Dios Que los dos nacieran Y con sus mismas ramas Se hacen caricia Como si fueran novios Que se quisieran Arbolito, arbolito Bajo tus ojos Voy a esperar Que el día De cansado muera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Pido pa' que me mande Una compañera Cuando voy a mi siembra Y a los paisajes Entre los surcos riego Todo mi llanto Solo tengo de amigos Mis animales A los que con tristeza Siempre les canto Las vacas Los novinos Y los reservos Salen que necesito Que alguien me quiera Y mi caballo Pinto Hasta mi perro Han cambiado Y me guían De otra manera Arbolito, arbolito Me siento solo Quiero que me acompañes Hasta que muera H고as